El bosque, resta de él, resta de él, resta de él, resta... ...está bien, un poco más, un poco más, un poco más... ...está bien, un poco más, un poco más... ...está bien, un poco más... ...está bien, un poco más, 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 un poco más... ...está bien, un poco más... ...está bien, un poco más... ...está bien... ...está bien, un poco más... ...está bien, un poco más... ...está bien... ...está bien...